1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Esta arriba, yo no salí. ¡Pues yo no salí! ¡Pues yo no salí! ¡Pues yo no salí! ¡Es sencillo! ¡Pico! 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 ¡Ah! ¡Se soltó! ¡Pico! Están aquí al lado mío, alrededor mío. Estoy con un pasante Cinetic. Vamos a ver si lo pican. ¡Pues sencillo! ¡Mira ahí! ¡Al lado tuyo! ¡Pico! ¡Pico! ¡Ah! ¡Se soltó un beso! ¡Ah! ¡Se soltó! ¡Cira rápido! ¡Cira rápido! ¡Cira rápido! ¡Cira rápido! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pececillo! ¡Pececillo! Aquí está Pececillo Mayor, Mauricio, más conocido como El Buñar, con el bonito en el kayak de Alastis Albuquerque ¿Cómo estuvo la pelea? Buena, buena ¿Puedes devolverlo? ¡Ahí va! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¿Puedes agarrarlo? Sí Sí Es muy pesado Es muy pesado Y no arranca, viste, mira Es muy pesado Y no arranca, viste, mira Es un peso muerto ¿Viste? Tiene que salir a respirar ¿Ah? Ahí va a salir, mira Ahí está, ahí está, ahí lo soltó Ah, no, ahí lo tiene Ah, no, no, ahí está, ahí está ¡No, pesecillo! Lo cierto Lo cierto, pesecillo Buena, campeón Buena No, no, no Toma, qué te dice ¡Ecérralo! ¡Gracias! Lo mataste del ojo Ya muéstralo, muéstralo Venía agarrado del ojo, güey Muéstralo, muéstralo Dale, pesecillo Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. We're here now. Mueve, mueve. Lo tenía acá, se me olvidó amarrarlo ¿No te diste cuenta? No, y tenía un mono acá y el mono... Me di cuenta acá Si, oye, de estar engorosinado pescado, no se dio ni cuenta No se dio ni cuenta, no tenés como volver No, no di cuenta, ahora está urgido el que va a salir del medio hueado Si se robó... Se me haces animatizado, dijo, no voy a salir, me tenés que ayudarlo Bueno, menos mal, putas se pasaron, maestro Un millón de gracias Oiga, si vos recibes la visión, si es el último ahí, le dijimos, rescata ahí ¿Ah? Dicimos, bueno, rescata ahí, eres un partilaje Ahí hay gente a dar su cuenta Ahí se salió, bajona, los cargos, 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 cargos Cámara, igual Si Un chulado de cámaras, po Ya, maestro, gracias, se pasaron Gracias Vale, gracias Vale, gracias ¿Se sacó el mono, por lo menos? Si, llevo tres y una de evolución Ah, bueno Voy a ir los pescadores, se me había caído el remo Ahí hay dos pescadores Veo un lanchero ahí de mejillones Devolvieron el remo, se me había caído Acá le se caía, ahí está Jajaja Jajaja Así que ahora Amarradito el remo Como corresponde Jajaja Jajaja Claro ahí, un bote de los pescadores me trajo el remo Lo encontró y andaba preguntando Así que Vuelve el remo a mis manos Jajaja Jajaja Cuida la peluita Cuida la peluita Cua Uuuuujuy ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pese a seguir aquí! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Vamos! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Al lado mío, pececillo! ¡Pesecillo! Sentí el pique... ¡Oye, pececillo! ¡Pégale a la clavada! ¡Pese, pico, pico! ¡Que se le clave firme los anzuelos! ¡Aaah! y el freno más o menos apretado oh pecesillo este es poderoso no sé si viene de lado oh 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 ahí se cansó oh no vamos arriba vamos pecesillo oh 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 ah no tiene el lobo oh hay tres lobo lo tiene de la cola ah 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 ni uno lo tenía agarrado. ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Pico, pico, 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 pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, pico! espectacular, como pueden ver ahí, solcito, un poco viento, son 10 para las 12, ya con la jornada completa, vamos saliendo ya, harto bonito, un poco esquivo, bueno, piques, devoluciones, ataques de lobo, una mañana muy, muy entretenida, así que espero que les guste el video, ojalá se suscriban al canal, y nada, con nada memorable, una de las mejores, bastante entretenida, un espectacular, con los muchachos del Calla Club Antofagasta, así que, nada, una de las buenas jornadas, que se va a recordar, bastante, por la actividad, los piques, los cortes, las pérdidas, los ataques de los lobos, las capturas, no, las devoluciones, todo genial, así que, día redondo, ahí vamos a grabar algo, yo creo, en la salida, con el Gerald, y los muchachos, así que, nada, suerte a todo el mundo, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video, chau, 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 cuídense, saludos a mi compadre Chilote, bueno, voy a mandar unos saludos, a Chilote, mi compadre, ojalá las jornadas de pesca ya empiezan a ser, como usted sabe, sus tablones, ahora lo que termine la vida de la corvina, sus buenas corvinas, a mi compadre Jorge, Jorge, ahí de Perda Asfalto, que siempre me pide saludos, saludos para él, su familia, ahí lo vi ayer disfrutando del kayak, del Galaxy kayak, ahí el blanquito que tiene, al Riffo igual, Riffo, buena persona Riffo, así que saludos también a él, al Alejandro, su familia, qué más, bueno, a todos los muchachos del club, a los muchachos que disfrutan de la pesca en kayak, a todo el mundo en general, a Luis Mamani, Darica, ahí, un saludo para él, a la gente del kayak de allá de la cuarta región, a Jorjito que anda por allá igual, Jorjito, saludos, Jorge Vargas, por allá, que va a tener un kayak nuevo ahora en diciembre, ahí a disfrutarlo, a llenarlo de escamas, qué más, bueno, a la gente de Brasil, también saludos, ahí estamos juntos, a la gente de Argentina igual, equipo brujo, marpesca, el Oscar también, saludos para él hermano, un abrazo, qué más se me escapa, bueno, ahí hay un montón de gente, que sigue los videos en el canal, los disfruta, mi compadre Pedro, Pedro Roja ahí lo vi en la mañana, también ya para la pesca, al winner de winner, saludos para él, hoy día nos tocó jornada diferente, en lugares diferentes, pero yo creo que está disfrutando igual, esta mañana hermosa, en la Perla del Norte, estamos en la comuna de Mejillones, entramos por Punta Cuartel, un paisaje hermoso, ahí mar, cerro, ahí, bueno, no sé si la ven, pero hay una boya ahí que indica el combate de Punta Angamo, así que una pesca hermosa, en un lugar histórico, en compañía de la familia, los amigos, así que qué más, pues, no se puede pedir más, solo agradecer y agradecer, así que muchachos, suerte y nos vemos, chau chau. Gracias por ver el video. Bueno, muchachos, aquí con mi amigo Gerard Terá, oye, una jornada espectacular, estupendo, estupendo, oye, hay que, hartas capturas, devoluciones, cortes de líneas, ataques, ataques, si, buenas peleas con los, buenas tomas hicimos, una jornada memorable, un día espectacular, sol, poco viento, nada, así que, espectacular, así que, vamos, vamos a... Suscríbete a este canal de Mauricio Delgado, y bueno, esperen el video, que va a salir dentro de pronto, me imagino, así que, hasta luego amigos, chau chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!